Cochismo o movilidad sustentable, los intereses de unos cuantos o el bien común de una mayoría, el beneficio para un grupo de empresarios o la creación de más y mejor transporte público. Hablamos de la ampliación de la línea 3 del Metrobús sobre Avenida Cuauhtémoc, una papa caliente que el gobierno de la ciudad parece soslayar. Hola amigas y amigos de Ruido en la Red, soy Alberto Cuenca y esta es mi columna La Antípoda Oscura. ¿Han circulado en estos días por Avenida Cuauhtémoc? ¿Qué tal con las obras de ampliación del Metrobús y el tráfico? Vecinos de la zona ya acusan el caos vial presente y futuro y alertan del impacto ambiental negativo que vendrá, aunque hay grupos como Visitecas, Greenpeace, Coparmex o El Poder del Consumidor que respaldan este proyecto de transporte del gobierno de la ciudad. Ellos consideran que el Metrobús en esa avenida logrará inhibir el uso del automóvil y se reducirá la contaminación ambiental de CO2 en 322 toneladas al año. Además, destacan que la ampliación del Metrobús mejorará los tiempos de traslado. Habrá mayor cobertura del transporte sobre esa vialidad al compaginarse con la línea 3 del metro, a lo que se suma una conexión segura con el paradero de Zapata. Pero los habitantes del pueblo de Joco, de Santa Cruz a Toyac, de General Anaya y Narvarte, no están de acuerdo con esos argumentos. Para ellos, la ampliación de 4 kilómetros de la línea 3 del Metrobús de Etiopía al eje 8 Sur Popocatépetl generará desorden urbano y el colapso en sus comunidades. Ponen como ejemplo el caos vial diario en la parte del eje Cuauhtémoc, por donde ya pasa el Metrobús, a la altura del Centro Médico o el Parque Delta. Alegan que las obras provocarán la tala de los árboles que hoy existen en las banquetas, las cuales tendrán que ser más angostas, pues solo así se podrán habilitar 3 carriles del lado derecho para autos, los 2 carriles del Metrobús con sus respectivas estaciones al centro y un carril más al lado izquierdo, también para automóviles. Esta es la última versión del proyecto que las autoridades capitalinas les presentaron a los colonos. Los habitantes de esas colonias ya han advertido que interpondrán amparos para detener las obras que reiniciaron a finales de 2019. Luego de dos meses suspendidas, mientras se realizaban mesas de diálogo entre vecinos y autoridades. El diálogo entre las partes se canceló desde el 20 de diciembre. Para estos vecinos, en el tramo de ampliación del Metrobús, no hay una demanda de pasajeros que justifique la obra, pues la ruta de microbuses que circula por Avenida Cuauhtémoc desde Ceú hasta Obrero Mundial apenas mueve a 1.100 usuarios por día, no los 10.000 que prevén las autoridades. Los colonos también exigen la intervención del Instituto Electoral Capitalino para que realice una consulta ciudadana en apego a la Ley de Participación Ciudadana y no la encuesta a modo que la Agencia Digital de Innovación Pública realizó a finales del año pasado a través de la plataforma de Internet denominada Plaza Pública. En esa consulta digital, por cierto, participaron 1.418 personas, de las cuales 787 votaron a favor de la ampliación de la Línea 3 y 553 en contra. Ese ejercicio y sus resultados han servido de argumento a las autoridades capitalinas para decir que ya hubo una consulta a la población. Pero en medio de las distintas y encontradas versiones hay intereses económicos en juego y que obviamente le apuestan al Metrobús. La empresa Cemex será la principal beneficiaria de esta obra que tendrá un costo de 459 millones de pesos, a razón de 115 millones de pesos en promedio por kilómetro. La cementera cuenta desde 2010 con un contrato de prestación de servicios que originalmente contempló la edificación y mantenimiento de la Línea 3 del Metrobús desde Tenayuca a Etiopía. De acuerdo con el convenio modificatorio de ese contrato, el pago por prestación de servicios o PPS que tenía Cemex con el gobierno de la ciudad fue por una década y vencía el 31 de diciembre de 2019. Pero gracias a la ampliación de la Línea 3, su plazo se ha extendido por lo menos hasta el 15 de noviembre de 2020. A lo anterior se suma el interés que tiene el presidente de la Coparmex, Jesús Padilla, en esta ruta del transporte público. Padilla es el presidente del Consejo de Administración de la empresa Corredor Insurgentes, encargada de operar esa línea del Metrobús. También dirige la empresa Skybus Reforma, creada para operar 42 de los 90 autobuses de dos pisos en la Línea 7 del Metrobús. La obra es polémica en la medida que los vecinos se han opuesto, aunque a las autoridades capitalinas les ha faltado oficio político para convencer a los colonos o les ha importado poco esa oposición. Desde mayo de 2019, el gobierno de Sheinbaum ya tenía claro el plan de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Como se desprende del acuerdo modificatorio con CEMEX y a pesar de todo ese tiempo, no contactó a los vecinos. Cuando el 15 de octubre de 2019 presentaron en conferencia el plan de ampliación, el titular de CEMOVI, Andrés Lalluz, y el director del Metrobús, Roberto Capuano, reconocieron que apenas iniciarían el diálogo con los vecinos. La pregunta es obvia. ¿En una obra como esta las autoridades deberían priorizar la conciliación con los vecinos? ¿O como ha ocurrido en este caso, fue lo que dejaron hasta el final? Con esta reflexión me despido. Les invito a comentar, darle like, y suscribirse al canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!